El Turbi La Barra Mari hay en Matancita En La Barra Mari hay en Matancita De robar los guardos pa' la tinaíta De robar los guardos pa' la tinaíta Que ya la tinaíta de robar los guardos Pero robaron Rubio Ay pero que malos son Dice la mamoya tomando cerveza Dice la mamoya tomando cerveza Trátenme a mi negra con delicadeza Trátenme a mi negra con delicadeza Ay que con delicadeza trátenme a mi negra Ay Vamos a ver Maheri Nos fuimos Música 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 Música